Bueno, vamos a ver entonces la explicación completa de los intervalos Ya vimos los de tercera mayor, ahora vamos a ver con todas las notas, ¿verdad? Es muy sencillo, fíjense Ya habíamos hablado que este do y este re eran un intervalo de segunda, ¿verdad? Ya hemos dado toda la explicación en el video anterior Ahora, si yo a este re le rebajo medio tono Estoy haciendo un intervalo de segunda pero menor Porque fíjense que aquí no hay más espacio para seguir rebajando Este sería mayor, segunda mayor, como ya lo vimos Porque tiene un tono de por medio y este sería segunda menor ¿Ok? Claro, aquí tengo re en la segunda cuerda En esta cuerda es re al aire, que ya lo vimos ¿Verdad? Yo hago do re Pero no puedo rebajar este re aquí porque se me acabó el espacio, ¿verdad? Se me acabaron los trastes Entonces, pero yo puedo hacer do re aquí abajo, ¿verdad? Aquí lo tenemos ¿Verdad? Que es un intervalo de segunda Aquí, perdón, disculpe Como estoy incómodo aquí Este re, ¿verdad? Do re El mismo Y lo puedo rebajar aquí medio tono Desde aquí a este re, lo puedo rebajar medio tono ¿Verdad? Entonces me quedaría este do aquí Lo subo ¿Ves cómo suena? Ese es el de segunda, ¿verdad? Y el de tercera, do re mi Entonces mi estaría aquí Fíjense Mi estaría aquí Do rebajo Medio tono Tercera menor Tercera mayor Tercera menor Igual Do Mi Tercera mayor Tercera menor O sea Do Mi Tercera mayor Re bajo medio tono Tercera menor ¿Verdad? Subo medio tono Tercera mayor O sea, muy fácil La menor se forma Bajando medio tono El intervalo de tercera mayor Eso es todo Entonces fíjense Ese intervalo de tercera es tan importante Ese intervalo de tercera se llama modo Porque ese intervalo de tercera es el que me da el modo de los acordes Si lo hago mayor Si lo hago una tercera mayor El acorde estará en modo mayor Sol mayor Re mayor Mi mayor Todos Todos los mayores Y si lo hago en modo menor El acorde estará en modo menor Fa menor La menor Si menor O sea, que es muy sencillo Como si cuando yo vaya tocando una pieza ¿Verdad? Cualquiera Un Do Y yo quiero Estoy en Do mayor Y quiero decir Oye, voy a pasar a Do menor Y tengo que buscar el intervalo de tercera ¿Verdad? Que es Mi, ¿verdad? Do, Re, Mi O sea, Ad, Mi Ah, bueno Lo que yo tengo que hacer es rebajar ese Ese Esa Esa tercera Era una tercera menor Y estaré tocando Do menor Que sería este Do mayor Con solo bajar la tercera medio tono Que es Mi Lo convierto en un tono menor Que veamos el otro intervalo de tercera El otro intervalo que es de cuarta ¿Verdad? Que es Fa Fíjese Si yo ese intervalo de cuarta Le rebajo medio tono ¿En qué me queda? Un intervalo de tercera Mayor O sea que Yo puedo llamar a la tercera mayor La cuarta disminuida O la cuarta menor Pero La cuarta disminuida Pero Pero es la tercera mayor Porque hay medio tono Porque hay medio tono Y la cuarta Este intervalo de cuarta Que es Do Fa Es lo que llaman los músicos Suspendida a cuatro ¿Por qué? Porque entonces la tercera Esa es la tercera Que es este Mi Do Mi Do Re Mi ¿Verdad? La tercera Si la quito medio tono Es tercera menor La dejo como A una distancia de dos tonos Tercera mayor Y si la subo medio tono Se convierte en la cuarta ruta O la suspendida a cuatro Suena muy bonito eso Este intervalo suena muy bonito Fíjese Medio tono Ya en menor Ya un tono más triste Modo más triste Ok La quinta Vamos a ver la quinta Vimos la quinta Que era Do Sol ¿Verdad? Sol Que es aquí Ya lo vimos La quinta mayor Fíjese Si la quinta Le rebajo medio tono Hago la quinta bemol O sea ¿Cómo rebajo medio tono La quinta? Si este es Sol Que es la quinta Bueno La quinta del dedo Y estaría Haciendo Fa sostenido O Sol bemol ¿Ves? Entonces ¿Verdad? Entonces Si esta quinta Igualito Le subo medio tono Lo convierto en la quinta aumentada Vamos a ver O sea Doce Aumentada Mayor Bemol La quinta Fíjense Ahora vamos a la sexta Que la sexta sería Do con La ¿Verdad? ¿Dónde está La? Aquí mismo ¿Verdad? O sea La sexta Si a la sexta Le quito medio tono Medio tono ¿Qué me da? La quinta aumentada Entonces Esta quinta aumentada Se llama Quinta aumentada O sexta menor Pero en el lenguaje musical Ustedes van a ver Que siempre se va a decir Con la quinta bemol O con la quinta aumentada Nadie va a decir Con la sexta menor Si le dicen Con la sexta menor Y ustedes saben Que es la quinta aumentada Que es lo mismo Quinta aumentada O sexta menor Fíjense Sexta ¿Verdad? Y vamos a la séptima Que es Si Séptima mayor Que ya la vimos Si le quito medio tono Es la séptima Bemol Y si le quito medio tono Más es la sexta O la sexta Si le aumento a la sexta Medio tono Es la séptima bemol En el largo musical Se utiliza La séptima Mayor Que es la séptima mayor Que vimos Séptima mayor O la séptima bemol Cuando uno le dicen En la música Toca do séptima Uno toca la séptima bemol Es una convención Por decir Tienen que especificarle a uno Toca la séptima mayor Entonces uno toca la séptima mayor ¿Ves? ¿Ves? Que Si Ya la vimos Y después viene la octava Que es Do ¿Verdad? Do Si yo a Do le quito medio tono Es la séptima mayor Entonces no existe eso Do que es la octava justa No hay problema Porque si le subo Vendría haciendo que la segunda Menor ¿Ok? Bueno Entonces ahí tiene la explicación De los intervalos Y eso es porque ustedes ven Que se llama Do menor Do mayor Re séptima ¿Verdad? Re mayor con séptima Ah bueno Ya ustedes saben Que van a tocar La primera La tercera Y la séptima Mayor o la séptima Si le dicen con séptima Es la séptima bemol Porque acuérdense Que para que sea la séptima mayor Tienen que especificarle séptima mayor Y eso lo vamos a ir practicando Pero los intervalos Es el origen De toda esa denominación Y es muy importante Sabérselo Hagan estos ejercicios Vean los intervalos Bájenlos Subanlos Eso es muy importante Para entender la música Ya